De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ahora sí que ya, este amor maravilloso Este signo de amor, este signo de paz Este signo de entrega Estoy orgullosamente católica Que yo lo tengo aquí No por fetiche, no por buena suerte Porque mucha gente los tiene colgados En el auto, por ahí No, por amor Para que me, cada vez que yo lo miro Cuando me lo pongo le digo Gracias Señor por amarme tanto Aquí vas conmigo Que nunca me olvide ese amor maravilloso Todo lo que tú tuviste por mí Para que yo sea feliz Para que yo pueda ayudar Veíamos el otro día los frutos del Espíritu Santo Señor lléname de todo Le pedimos al Espíritu Santo Que nos llene de sus carismas De sus dones Para poder compartir esa alegría Que tú y yo sentimos De tener al Señor en nuestras vidas Ya, así que vamos viendo Ya nos acercamos los últimos días Que vamos haciendo nuestra reflexión Como estuvo este mes Fue maravilloso Este mes Donde realmente vivimos Y compartimos esa alegría Del amor Que tuvo ese hombre Por ti, por mí Lo acompañamos en su dolor Lo acompañamos en la mamita virgen En su sufrimiento de madre De ver a su hijo sufrir Pero él después En agradecimiento De que no se sintió solo Como veíamos en esas oraciones Ya, que lo ayudamos A que su caminar No fuera tan pesado Después él comparte Y te dice Gracias Vamos Compartimos la resurrección Compartimos el triunfo Mi padre no me dejó solo Ni yo te voy a dejar solo jamás Ya, y aquí está esa palabra Que me dice Está esa palabra Que nos va mostrando Que tenemos que hacer Y miren, Galatasayyad Como decimos terminando Dice Que cada uno Examine su conducta Y sea ella La que le proporcione Motivos de satisfacción Y no el comportamiento De otros Pues cada uno Debe llevar Su propia carga Palabra de Dios Aquí demuestra Una vez más Hermanitos queridos Esta palabra Es viva Es eficaz Es actual La gente que no quiere Que la desprestigia Con mentiras No, viaja antigua Hay que cambiarla No, no la leas Si no vale la pena No la vas a entender Es para duditos No, dice Pura al de ceras Que nadie entiende Que cada uno Examine su conducta Difícil Claro pues La gente que no quiere Examinar su conducta Dice No, no hay que leerla Porque no quiere Encontrarse con el mismo Porque sabe Que no está en buen camino Lo que le pasó A los fariseos Cuando Jesús les hablaba De paz De amor Ellos lo justificaron ¿Por qué? Porque ellos no estaban En ese camino Y no quería Que le mostraran El camino malo Y dice Y no el comportamiento De otros Ahí está el juzgar Hermanitos queridos Nosotros ¿Cómo juzgamos A los demás? ¿Cómo miramos Hacia hoy? Mira ese es todo Lo que hace Mira ese es otro otro Uy que terrible Y dice A ti examina Cada vez que encontremos Algo malo en el otro Y lo juzguemos Y lo critiquemos Antes Decir señor Esa persona que es tan egoísta Esa persona que es tan mala Mira como pela a los demás A ver yo ¿Cómo está mi servicio a los demás? ¿Mi egoísmo? ¿Pelo? ¿Hablo mal de los demás? Ya Entonces Por último Decirle Gracias señor Que me has hecho ver Lo malo en el otro El otro es mi espejo Dice por ahí la gente El otro es tu espejo Tú te ves Lo que no te gusta De ti Lo ves y lo criticas En el otro Lo tuyo Lo tienes tapado Y aprovecha De destaparlo Dice Así que Digámosle al señor Hoy día Señor Dame salud Que necesito Para que En el amor Tuyo Y la comprensión Y misericordia Tuya Yo pueda ir viendo Todos mis defectos Todas mis calamidades Toda esa suciedad Que tengo Para irla cambiando Y yo sé que sí Porque tú resucitaste Y recién Vimos el triunfo Tuyo Así que con esa confianza Señor Ayúdame A que cada día Yo pueda ser mejor Para poder ir A ayudar A los demás Para que también Lo puedan lograr Tú Con la mamita Virgen a mi lado Vamos a salir Siempre Adelante Siendo pecado Señor Me has amado Y sin merecer Tu amor Me has entregado No alcanzo a comprender Que dejando tu poder Tu viniste al mundo A ser por mí Crucificado Gracias Señor Gracias por tu amor Te quiero confesar Te quiero expresar Te quiero agradecer Y no encuentro la manera ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decir que te amo? ¿Cómo decirte Señor? ¿Cómo entregarte mi amor? Quiero decírtelo hoy Por más que intento lo puedo ¿Cómo decirte Señor? ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decir que te amo? ¿Cómo decirte Señor? ¿Cómo entregarte mi amor? Quiero decírtelo hoy Por más que intento lo puedo Gracias Señor Gracias por tu amor Te quiero confesar, te quiero expresar, te quiero agradecer y no encuentro la manera Cómo decir que te quiero, cómo decir que te amo, cómo decirte señor, cómo entregarte mi amor Quiero decírtelo hoy, por más que intento no puedo Cómo decir que te quiero, cómo decir que te amo, cómo decirte señor, cómo entregarte mi amor Quiero decírtelo hoy, por más que intento no puedo Cómo decir que te quiero, cómo decirte mi señor, cómo decir que te amo, que tú eres todo para mí Cómo decir que te quiero, cómo decirte que te quiero y que te adoro, cómo decir que te amo, por más que intento no puedo Cómo decir que te quiero, cómo decirte que te amo, entregándote mi vida Cómo decir que te quiero, cómo decirte que te amo, por más que intento no puedo